Sancho Panza ¿Quién fue Ñoño Panza? Digo, ¿Quién fue Sancho Panza? Bien, Kiko Supongamos que yo tengo cuatro naranjas Y me como una ¿Cuántas quedan? ¡Ay, qué fácil! ¡No, pongan un problema más difícil! Pero primero resuélveme este ¡Ay, no, pues este está de paz! ¿Qué es cuatro naranjas? Yo comí una, ¿cuántas quedan? ¡Ay, no, pero no es más difícil! Pero primero resuélveme este problema, Kiko Pues esto es muy fácil Tengo cuatro naranjas Me como una ¿Cuántas quedan? Pues qué fácil Tiene cuatro naranjas Se come una Cuántas quedan Muerto, muerto Tiene cuatro naranjas ¿Cuántas? Tiene cuatro naranjas ¡No, yo me lo sabía con manzanas! Chilindrina ¿Tú sabes por qué avanza la nave? No, 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 profesor Yo no sé ¿Usted sabe? ¡Claro! ¿Entonces para qué pregunta? ¿Tiene cuatro naranjas? Mira, siéntate Chilindina, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Sí. ¿Qué voy a hacer yo cuando sea grande? Sí, ¿a qué te vas a dedicar cuando sea grande? Pues yo... yo voy a vivir de la pluma. Eso suena muy interesante, Chilindina. Claro, porque yo voy a ser una mujer muy interesante. Bueno, y dime, Chilindina, si vas a vivir de la pluma, es que vas a ser escritora o novelista... No, 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 profesor. Va a vivir de la pluma porque va a pelar pollos en el mercado.